Estamos respetando la seguridad jurídica, así es lo que les preocupa. No vamos a descubrir la pólvora, o sea, hay mecanismos institucionales y de montones de instituciones regulatorias que no requieren, no requieren que el Estado tenga directores en las compañías, porque si el Estado tiene que tener directores en la compañía para controlar una compañía, estamos en el horno. No es para controlar una compañía, es para proteger el activo estatal. Absolutamente sí. Es propiedad del Estado. Yo creo que es un 16%. Lo que pasa es que si no ponemos el carro delante del caballo, acá el tema de la extranjerización. Nunca, nunca como en los últimos 5 años, nunca, Argentina pasó de récord de inversión extranjera a estar quinto en Latinoamérica en recepción de inversión extranjera. Ha caído dramáticamente la extranjerización. Sí, pero el coeficiente de inversión es uno de los más altos de los últimos años. Porque se irán más argentinos de los extranjeros. Bueno, lo cual no es menor. Pero en las épocas de la reforma de mercado, Carlos, en las épocas de reforma de mercado, la inversión llegaba a 20 puntos de producto. Hoy llega a 24. Yo lo primero que tendría que hacer cuando me siento en una mesa a discutir el modelo, el programa y las compañías, es preguntarle, y agradezco que un funcionario público como él esté sentado aquí a este casi contrapunto, porque coincidimos en muchas cosas y discrepamos en otras. Este es un gobierno que en los últimos 4 años se le han ido 60.000 millones de dólares de argentinos al exterior. No, rechazo esa... Y la fuente es el Banco Central. Rechazo eso, Víctor. Entonces, si se están yendo 15.000 millones de dólares promedio por año en los últimos 4 años, que aunque Roberto lo rechace, lo único que hay que ver es... Pero si eso por ahora estaríamos en una crisis cambiaria. No, porque entraron 85.000. No, no, no. Es que justamente has puesto el dedo en donde había que ponerlo. ¿Sabés? Porque no hay crisis cambiaria. No, no hay crisis cambiaria porque hay un buen control. Se dilapida el fenomenal, se dilapida... Bueno, a ver, vos voy a decir algo. No, no. No hay crisis cambiaria porque no hay... Pero Roberto, vos buscá formación de activos en el exterior, fuente Banco Central. Acá está. Y dice 60.000 millones de dólares en la suma. Los bastones azules son la fuga. Son malos y va a dar 60.000. No, no va a dar 60.000. No, da 53.000. Va a dar menos... No, 53.000 son las reservas. Va a dar menos de 20.000 millones. Lo que nos salteamos acá es, primero, 2008-2009 fue dos crisis. Una crisis fue la... 20.000 millones se fue en el 2008. Perdóname, ahora sí quiero hablar. No debes jugar mucho también en la fuga de capitales, Carlos. Todo lo que pasa en el mundo hoy día. Quiero hablar, quiero hablar. Hay un dislate muy grande. Atribuyo todo a la cuestión interna y no pensar en... Tiene razón él en que tiene que hablar él. Ahora voy a hablar. Primero, no son 60.000 millones de dólares. El promedio entre enero del 2008, marzo del 2011, en declive total, no llega a los 20.000 millones de dólares. En segundo lugar, en ese periodo, afrontamos los tres años de vencimientos más profundos de la deuda. 2009, 2010 y 2011, y los respondimos. Y en tercer lugar, tuvimos el impacto de la crisis internacional y la sequía y crisis del agro en el 2008. Y todo eso, sin embargo, se afrontó, se tránsitó y se resolvió sin que costara un puesto de trabajo en la Argentina. Y eso no es menor, ¿eh? Y eso por eso necesito hacer una pausa. ¿Cómo no? Porque estoy atrasado en todos los proyectos. Les pido esta benevolencia. La pausa y enseguida continuamos con Carlos Melconian y Roberto Felletti. Anda por aquí ya Gerardo. Dice, con esta discusión me van a entregar tarde y los mato. No, vamos a entregar en hora como corresponde. Así que vamos a dividir los tiempos para Julieta y para nuestros entrevistados cerrando su punto de vista sobre este tema. Julieta, por favor. Bueno, hay muchísimos tuits, Víctor Hugo, en arroba BDL Víctor Hugo. Por ejemplo, Adriana Puigros tuiteó, el Estado es un socio y tiene que poder controlar ganancias, inversiones y distribución de utilidades. Por otra parte, Mario Meoni tuiteó, está bien que el Estado defienda los recursos de los actuales trabajadores y futuros jubilados. Adriana Puigros tuiteó, el artículo 14 bis de la Constitución garantiza la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Hay que aplicarlo. Dice Adriana. Por otra parte, Mario Meoni tuiteó, habría que discutir si es necesario sostener con estos aportes al sistema financiero o aportar al sistema productivo. Beníl Arroyo, por su parte, dice, es lógico que el Estado tenga directores en las empresas en relación con el porcentaje de sus acciones. Es así en varios países. Meoni tuiteó, los directores deben ser más eficientes que los de las empresas privadas porque defienden el interés de los argentinos. Y hay más. Daniel Arroyo tuiteó, tenemos que ir a una relación madura entre Estado y mercado. Ni Estado bobo, ni Estado asfixiante. Regulación con equilibrio. Gracias, Julieta. Bueno, ¿cuál de los dos quieres sintetizar primero? Dale. A ver, Carlos. Dame el derecho como funcionario de cerrar. Tenés razón. Tuitea siempre lo mismo. Pero dejame tiempo para cerrar. Sí. No, no, están invitados. Son invitados previamente al programa. Veo que hoy estamos un poco desbalanceados porque hay de... Pero bueno, la fuerza suya para discrepar. No, no, yo tengo una visión estructural diferente a todo esto. Todo lo que el Estado quiere hacer en términos de control al sector privado, se puede hacer. Se puede hacer. La última definición no es mala, el equilibrio ese. ¿Revolución con equilibrio? Claro. Eso está perfecto, digamos. Eso no es malo. Lo que no necesita es meterse adentro de una empresa. Pero con independencia de este tema en particular. Yo cuando no quiero... Pero ¿cómo no? Carlos, no, no, pero... ¿Sabés qué pasa? Ni siquiera le distribuyen lo que les corresponde al Estado. No, pero discúlpame si el Banco Central acaba de distribuir al sector bancario y echaron al superintendente de bancos por permitir la distribución. Así que la incoherencia es generalizada. Entonces te quiero decir, yo tengo una visión diferente. Yo creo que en un país donde el Estado ha cumplido con educación, con justicia, con salud y con la asistencia, no tengo ningún problema en que quiera ver cómo puede avanzar una vez que ha cumplido su tarea. Pero en un país donde el Estado tiene absolutamente incompletas esas funciones indelegables y donde tiene todos los resortes para controlar al sector privado. Y donde ha cometido estas incoherencias. Que por un lado es, ¿por qué no me va a distribuir y tengo que velar? Y por el otro han distribuido y han echado al funcionario que distribuyó. Entonces, no puedo entrar en las puntualidades porque mis diferencias son estructurales. Entonces, entrar en esas puntualidades. Si uno defiende a Techín o no defiende a Techín. Yo no tengo nada que ver con eso. Ni me interesa asumir ninguna defensa. Mi defensa es de carácter estructural. Entonces, esta fue la secuencia cronológica. A FJP, un compromiso de no intervenir. Después interviene, decreto de necesidad y urgencia. No corresponden las democracias y ley de sociedades. Esa es la manera adulta a lo Mujica, a lo Astori, a lo Dilma, a lo Lula, a lo Bachelet, a lo Piñera, de discutir las cosas. Nos planteamos que en Uruguay o Brasil la participación del sector público en la economía es mucho más grande. Miremos Petrobras, Embraer y todas las empresas estatales uruguayas. Pero el Congreso lo aprobó. Un momento, me toca ahora. Segundo, somos un Estado que no sé si hemos cumplido porque tenemos debilidades, pero gracias a estas políticas pasamos de dos puntos del producto en educación a 6,4. Somos un Estado que amplió la cobertura previsional, que amplió la cobertura niñez y adolescencia y que creó certezas. Por eso la gente invierte. Por eso estamos en un año electoral y no hay presión cambiaria, hay aumento de la tasa de inversión, se importan maquinarias. Digo, esto está pasando en la Argentina. Y la gente toma decisiones de consumo y de inversión porque tiene certezas. Consumiendo, respecto. Es una política... Pero la gente no tiene miedo para su trabajo. Tengo que intervenir porque... No, 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 porque yo no intervino. O sea, nosotros tenemos una política económica de certezas. De certezas. Nadie tiene temores hoy en la Argentina graves. Y eso se ve en cualquier lugar que no mire. En los 60 mil millones de dólares. No, no hubo 60 mil, lo desmiento hubo 20 mil. Pero además hubo en un momento de crisis en el mundo. Y por el otro, 26% de participación estatal amerita, y un cuadro intelectual, técnico y solvente y honesto como Kicillof, amerita que en una empresa como Techin, que hizo pingües negocios con el Estado durante 40 o 50 años. Y en los últimos 7 también. Se acordaron tarde. Es así. Bueno, nunca es tarde cuando lo dejes buena. Lo dejo discutiendo y vamos a la pausa. Nos vamos, Julieta. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vos, Víctor Hugo. Nos vamos al encuentro de Gerardo. Le pedimos disculpas porque le hemos entregado con una pausa y es absolutamente inelegante hacerlo así. El domingo no va a ocurrir lo mismo. Gerardo, un abrazo. A ustedes, hasta la próxima. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.